Desde hace cerca de cuatro meses esta mujer ha estado buscando quien le solucione el inconveniente y no ha sido posible. Desde que le realizaron la encuesta del CISBEN el puntaje subió y con él el nivel. Que soy una mujer desplazada, hace un año se murió mi esposo, tengo tres hijos, una niña de menor de edad y el CISBEN me salió en extracto 3. Según esta mujer no le han dado respuesta y no ha sido posible que se le realice de nuevo la encuesta. Que ya no bajaba, no baja el puntaje. Además asegura que ha intentado ingresar al programa del adulto mayor y tampoco ha sido posible. Que necesito el CISBEN extracto 1 para poderme incluir en la tercera edad. La situación de doña Marlene es difícil considerando que no tiene cosas materiales y se encuentra viviendo en la casa de una hermana, lo que hace más extraño su caso.